Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vlog, una semana más, un vlog más Hoy es lunes, les he comentado en mi insta y así que probablemente ahorita no vayan a durar mucho los vlogs Porque aparte de todo lo que está pasando, la situación, yo sinceramente me siento mal chicas No tengo trabajo y pues no sé, me está afectando, me está afectando chicas Así es que la verdad ahorita estoy sin ganas de tener como que esa actitud positiva que siempre tengo Pero pues si chicas disculpen, no van a tener vlogs tan largos, pero van a tener Si les voy a intentar grabar lo más que pueda de mi día donde no me sienta tan mal Porque como les digo, me está afectando bastante el no tener trabajo y pues quién sabe cómo le voy a hacer chicas Pero bueno, déjenme almuerzo, ya es tarde, me desperté no tan tarde, pero me estuve ahí Les subí cositas de insta, de protectores solares y así Y luego hay gente que me cae mal en la cocina, quiero ir a hacer mi desayuno, pero ahí están y digo Pero yo creo que sí voy a ir porque ya tengo hambre ¿Qué se logró? Y hay algo más padre Que al parecer ya se están yendo Yo estoy feliz porque esa gente se va, pero de seguro se llevan mis tenedores Ay, no puede ser, creo que no puedo Pero bueno, provechito chicas, estoy viendo sin Siri Oigan, pues estaba yo aquí esperando al viejo que va a venir a arreglarlo de la luz Creo que si les platiqué o no les platiqué, no sé Ayer, no, ayer no Ayer Antier Antier me estaba secando mi cabellito y ya no funcionó la conexión Sí prende la luz, pero ya no funcionan las conexiones Porque había dos Una no funcionaba y la otra el sábado se desconchimpló Entonces pues le hablé al ñor que él supuestamente viene y así X Pues no, no va a venir, le mandé mensaje El mismo sábado ya me dijo que hasta el lunes, hoy es lunes Le mandé mensaje hace rato, oiga, ¿qué hora va a venir? No me contestó Miren, yo aquí estuve esperándolo, por eso no salí a hacer mi mandado ni nada Pero bueno Ahorita Kiki hizo una compra de un pantaloncito de Bershka Y lo mandó para acá, para la casa Ya lo trajeron Entonces ahorita va a venir la Kiki Entonces lo que voy a hacer es subirme al carro de Kiki Pues para que me dé un ratito para ir por mis cositas Viene más o menos como a las 7 Ahorita son como a las 6 y media Entonces todavía tengo un tiempito para estar aquí relax Voy a comprar algunas cosas, ya saben Pues lo de siempre más o menos Ah no, bueno ahorita que traigan mis cositas si Dios quiere les platico Pero pues chicas, en eso ando, en eso ando Ya comí, ay no les enseñé No les enseñé lo que comí Pero mis papitas Pero ya voy a dejar de comer papas Hoy ya no Como que ya no la sentí a gusto en el estómago Entonces voy a dejar de comer papas Ahorita ando mucho comiendo avena Y me está gustando bastante Yo creo que voy a comer avena Estos días, no sé Ya ven que yo ando media rara Y les digo, cuando algo me estresa Cuando algo me, pues me tiene mal Como que no me dan ganas de comer Pero bueno ya les estaré diciendo Chicas ahorita a ver que pasa Llegué, les voy a mostrar lo que compré Una microfibra para estar limpiando mi celular y así Avena de esta instantánea Me compré esta de arándanos Sabía rica, no sé Porque me es muy complicado hacerla Vean Lechuga Pepino Un chiquito mil islas Porque luego no me lo termino Tortilla de harina Manzanas Lechuga Y uno de estos Cosas adaptador de plástico Ya es todo lo que compré Déjenme, pongo a hacerme mi avena Oigan, pues ya hice mi avenita Y nada más le voy a poner el plátano Todo pecosillo ya Y estoy viendo El gameplay De verdad ya lo he visto mil veces chicas De este gameplay Y no me canso, no me canso Lo amo, lo amo Lo amo Chicas, buenos días Hoy desperté temprano Son como las ocho y media Para sacar mi basura Y me hice una avenita Porque como es muy temprano Pero si me despierto Me da hambre Me hice una avenita Al rato me hago mi huevo También porque el hombre dijo Que iba a llegar temprano hoy Así es que lo espero temprano Ya me Lavé la cara Me puse mis cremas Ya nada más Me falta ponerme mi bloqueador Pero como pueden ver Yo siempre tengo tapado Intento no No subir las 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 cortinas tan temprano Porque si temprano Le da Todo, todo el sol directamente Entonces bueno Les Les aviso cuando Digo, les grabo cuando Haga algo Son las doce Y este Hombre no ha llegado Me desespera la gente Que es impuntual Y que no Dice las cosas O sea Que no Te avisa Que no va a llegar O algo así Eso me molesta mucho Me molesta mucho Estar esperando a alguien No saben cuánto Me voy a hacer mi huevo Y les aviso al rato A ver qué pasa Oigan cada vez Ay no me estoy sintiendo Cada vez Peor De que Estoy leyendo cosas De que esto No va a parar En abril Mayo va a estar igual Cada vez Me estoy poniendo Más nerviosa Más mal Chicas De verdad Ya estoy pensando En buscar trabajo En serio Porque Si esto sigue así No sé Hice mi almuerzo Chicas Yo le puse El huevo Papita Porque Como me sobró Una papa y media Pues le voy a estar Poniendo papa al huevo En estos días Provecho Todavía no llega El hombre Tengo que grabar Videos Por lo que estoy Más Como que Consternada No consternada Como que Molesta Porque tengo que Grabar videos Para mañana Bueno ustedes Esto lo van a ver Semanas después Pero para el primero de abril No tengo video Para esta semana Pues Pero bueno Oigan pues ya vino El señor Y vean nada más No 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 Era una cosa Hasta papel Ahí pueden ver Papel Mal mal hecho Esta cosa Este No tiene Él le dice chalupa Yo le digo El cosito Que va Atrás Pero bueno Fue ahorita Conseguir esto Y ya Ya anda aquí Lo bueno que ya llegó La una y media Y pues nada Aquí andamos Ay pues miren Ya bendito sea Dios Ya me arreglo este señor Nada más dice que Luego a venir Para ponerle yeso Porque no quedó bien Porque había una varilla Pero bueno Ya bendito sea Dios Tenemos Los Oigan se ve bien Sucio Si está sucio Pero Se ve más No sé por qué Pero Pues como ya me voy a ir De aquí No pienso pintar Ni nada Aquí Pero bueno Que nada más ando Voy a barrer Y trapear Pues provecho chicas Vuelvo a la ensalada Porque ya me sentía Muy gordo Agüita Y ahorita Voy a grabar videos No tengo muchas ganas Pero como les digo No tengo video para mañana Así es que tengo que grabar Ya puse otra vez Mi Ay Dios Ahorita Chicas Buenos días Ya voy a desayunar Ahorita Me puse A subir en Facebook Alguna ropa Para ver si Sacaba dinero Y Al parecer Al rato voy a vender Dos prendas Bendito sea Dios Porque Pues si tengo que estar Sacando dinerito Chicas Y Pues nada Déjenme desayuno Ya me lavé la carita Nada más me falta Poner mi Mi bloqueador Me Alisto Ya saben Nada más me pongo Pantalón Algo arriba Y Y Vamos Vamos para allá Oigan pues Bendito sea Dios Ya llegué de 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 allá donde Fui a ¿Cómo se dice? A Ay ¿Qué? A Si vendí las prendas Que iba a vendir Vendir Vender Bendito sea Dios Pero vean Ahora estoy Indignada Porque la gente Que se fue Ya les había dicho Que había unas personas Que se iban a ir Vean Dejaron afuera Toda esa basura O sea Que gente tan más Asquerosa Sucia Irresponsables En la cocina También dejaron Basura Digo yo No de plano No de plano No hay cosa Que hagan bien Estas personas Oigan Oh my god Vaya cansada Que me metí Me puse a Como ya se fueron Les digo Esta gente Y dejaron Toda esa Muy gran basura Ahí Dije Ay me voy a poner A dar una limpiada Así Deep clean Profunda A la cocina Ya Y dije Ay bueno Voy a Voy a aprovechar Me puse esta gorra Me puse La mascarilla Esta que les mostré En productos nuevos Un video que se llama Productos nuevos Es una mascarilla De ok beauty Para el cabello Yo creo que tengo como Una hora y media Con ella Porque si Vaya Vaya Limpieza profunda Que hice De verdad Y ahorita Llegó la tipa Esto Y le digo A ver si así Se mantiene limpio Ay si yo era La que limpiaba Y yo Pues no se notaba Yo siempre Con el shade Pero pues es que La verdad O sea No siempre Grasa Luego la La parrillita Donde yo Lo que yo uso Llena así De comida Arriba Asqueroso El piso Asqueroso Arriba de los refris Siempre había basura Tortillas Todas duras Mal 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 O sea Asqueroso Asqueroso De verdad Pero bueno Ya limpié Ya eso Ya me hice mi ensalada Ni tengo hambre No se Está raro No siento hambre Pero bueno Voy a comer Y al ratito Me baño Siento que estoy sudando Horriblemente Por la gorra Como me queda hasta acá Desde plástico Pues estoy sudando Y la verdad Es que si le metí Duro A la A la acción Al cloro Al pinol Duro A ver que tanto Nos dura A ver que tanto Me dura Me gusta De ver Limpio ahí Pero bueno Este Ya hice eso Al rato me baño Y ya les contaré A ver que hago Que les quería platicar Justo cuando Me baño Y todavía no es hora O sea No es noche Por ejemplo Ahorita que son como Las seis y media Lo que hago es ponerme Solamente crema De esta De la crema hidratante La que viene enterrito De cerave Justo cuando Todavía tengo Mojadita O húmeda La piel Me pongo Como una mascarilla Le digo yo O sea Me pongo bastantita Ahí todavía Creo que pueden ver Y así Mantengo bien Hidratada Mi piel Y ya en la noche Más o menos Como a las nueve Intento siempre Hacerlo como A la misma hora Como a las nueve Me hago ya Mi rutina De skin care Que ya pronto Lo van a poder ver Entonces Si solamente Quería Decirles eso Porque seguramente Se me va a olvidar Pero si solamente Es eso Ya me bañé Y Pues ya Nada Chicas Quería comentarles Me gustó mucho Como quedó El ¿Cómo se llama? La mascarilla Que me puse Hace rato Que la dejé un chorro Como una hora y media Me gustó Me dejó Las puntas Nada más Me lo puse en las puntas Bien bien suavecitas Me gustó Yo creo que esto Me lo voy a estar haciendo Una vez al mes Digo una vez al mes Una vez a la semana Para hidratar las puntas Me gustó Otra cosa Que les quería decir Chicas Es que El día de hoy Hoy es primero de abril Y hoy salió El primer video del mes Donde pues yo les platicaba Cómo me he estado sintiendo Pues la situación Ya saben Que estamos viviendo Y no puedo creer Lo increíbles Que son Ustedes Y quiero de verdad Agradecerles Así Que lo vean Porque No sé También no No hay forma De agradecerles De verdad Del apoyo No No hay palabras Que Que sean suficientes Para agradecerles Pero Quise Quise Hacerlo así En este vlog En este video Decir mínimos Sus nombres Porque de verdad No, no puedo Gracias de verdad Gracias Dios las bendiga Y yo soy Y yo soy de las personas Que piensa Que cuando Tú haces Algo De corazón Dios lo sabe Y Dios te va a multiplicar Esas bendiciones Entonces Mil mil Gracias chicas De verdad No No saben Lo agradecida Que estoy Pues Voy a decir Los usernames Rosa azul Wow Gracias De verdad De verdad Ella dice Que deberíamos Volver a ver Los videos De Ana Para que le entren Más vistas Gracias Gracias Patricia Ortiz Ella Había dicho Que Que iba a empezar A ver otra vez Los videos Y Comentó Mi primer vlog Gracias De verdad Leslie Herrera Michelle Makeup Mari Palacios Ana Martínez Alejandra Coria También Ella Ella dijo Si te sirve de algo Veremos de nuevo Todos tus videos Con anuncios De verdad Mil gracias Bárbara Saucedo Gracias 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 Yara Hernández Estefanía Pérez Melisa Dávila Lorena Cape De verdad Chicas Mil Mil Gracias Por sus comentarios De ánimo Mil gracias Por Por tomarse el tiempo De ver mis videos Por apoyarme De esa forma Porque Créanlo Si Si me apoyan Mucho Y No puedo Con palabras No puedo agradecerles De verdad Que no Pero Les digo Dios Las va a bendecir Muchísimo Y Tienen razón Todo Todo va a pasar Estoy tratando De Justo De eso De pensar En Las veces Que yo La he pasado Mal Y gracias A Dios Siempre me manda Angelotes Y salimos Y salgo adelante Entonces Gracias Chicas Gracias 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 De verdad Y Pues bueno Solamente quería Agradecerles También Aquí Por video No 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 Todo el mundo Anda a la calle Burros Si Buenos días Chicas Debería decir Buenas tardes Porque ya es muy tarde Apenas voy a desayunar Es que desperté Las Bueno De hecho No me dormí Toda la madrugada Voy a estar pensando Y así Cosas Y A las 7 Dije Que bueno Que todavía No me duermo Porque Tengo que Sacar la basura Basura que ayer Saqué de De la cocina Como les digo La limpié Salió mucha basura Había bolsas de basura Que ya tenían Hasta gusanos Perdón si esto Es asqueroso Pero pues es la realidad Les digo No es que esta gente Ayer justamente Subí a los cuartos Para verlos Porque hice videollamada Con la mamá ¿Vieron? Creo que si les grabé Y me dijo Enséñame tu casa Y yo Como ya no hay nadie Aquí en la casa Ya nada más Somos Tres personas Pues bueno Subí Y allá arriba También tienen basura Dejaron basura En el balcón Yo no la voy a sacar Obviamente Pero Bueno Ahí va Sigue la basura De ahí No le dije al señor Que me ayudara Solamente saqué La de la cocina Y ya Chicas de verdad Eso si me Me molesta mucho Pero bueno Estoy viendo Spider-Man Homecoming La primera Creo Si es la primera Porque nunca la había visto Ya vi la Far From Home Pero No había visto esta Entonces la estoy viendo Les hago el recordatorio Solamente tengo Amazon Prime Ahí es donde van Mis películas O series Que otra cosa Bueno Y sacé la basura A las 7 de la mañana Y me volví Y ahora si ya me dormí Y desperté hasta ahorita Que son las 2 de la tarde Hasta más yo creo 2.20 Pero bueno Hoy lo que quiero hacer Es grabar Dos maquillajes Tres si se me permite Bueno no maquillajes Un maquillaje Y más videos Este Porque si Ya empezamos a abrir Entonces quiero Darles mucho contenido Estoy pensando En hacer Como que un En vivo A la semana Ya cambiar la dinámica Por todo lo que está pasando Ahorita Siento que sería bueno Para Para mí Para Despejarme Y para ustedes Que siempre me dicen Que les gusta Estarme escuchando Hablar Nada más Entonces A lo mejor Si vaya a hacer eso Chicas Probablemente Los domingos Y pues nada Mmm Dejenme desayuno Y Les grabo Ya hasta muy al rato Cuando Haya acabado de grabar Y todo eso Porque hoy no Tengo Nada que hacer Fuera de casa Entonces Quédense en casa Good morning Chicas El día de hoy Buenos días Ya les dije Voy a desayunar Voy a A ver una Peliculita Oigan Todavía no me baja Me debe de haber Bajado el 31 Too much information Mmm Y no me he bajado Pero si me dieron Los cólicos feos Que me dan Como que previos A que me baje No feos Esos no son cólicos feos Pero si digo Ya me voy a bajar Pero no me he bajado Siento que por el estrés Que he estado teniendo No Y ya estamos a Tres Entonces si Ya se me atrasó Un poquito Pero Es lo que pienso Que por el estrés Pues no No me baja Eh No empiecen Con sus teorías De que estoy embarazada No Las personas Que no tienen relaciones No pueden estar embarazadas A menos de que sea Por el Espíritu Santo Puede Este Hoy Tengo Tengo Ganas De Grabar videos Ayer Grabé video Creo que ni les dije Pero tuve muchos problemas Con mi micrófono Ya he tenido muchos problemas Con ese micrófono Desde ese tiempito Se acuerdan Creo que Si siguen los vlogs Regulares Se han de acordar Que una vez Yo Compré Estos celulares Tienen No tienen la entrada Para La normal La de 3.5 milímetros Creo que se llama La normal La entrada de audio Entonces tienes que comprar Un adaptador Yo tenía el adaptador Y yo pensaba Que era el adaptador El que ya no servía Y compré uno nuevo Y de todas formas Me sigue Me sigue ¿Cómo se dice? Fallando el audio Entonces Voy a grabar ahorita Videos Pues ya sin el Sin el micrófono Ya con el Con el del celular Pues Pero voy a comprar Un micrófono No va a ser El que quiero Porque ese Si está un poquito Más caro Ese va a ser Uno Economiquito Para ver Cómo me va Y pues nada Ya les estaré Platicando Qué tal Lo pienso pedir Hoy tal vez O mañana Para que me llegue El lunes Porque como tengo Prime Porque seguramente El domingo Si voy a estar Ocupada Porque Le dije a la Kiki Que Este Le hago el quehacer Y me paga Chicas La crisis Está tan dura Que ya Que ando Que ando Ofreciendo Mis servicios De limpieza Porque Pues si Necesito dinero Chicas Entonces pues Bueno Déjenme desayuno Y como les digo Hoy va a ser un día Más que nada De Grabar Chicas Les grabé Este look Y Ya prontito Lo van a poder ver Creo Y Ando viendo Y Este Ya me hice Mi ensaladita Ando viendo Porque este Este plato Tiene un hoyito Y ando viendo A ver si no Se le sale Por ahí El aderezo Qué curiosa soy ¿Verdad? Me están dando Muchos cólicos Yo creo que Ahora sí Ya me va a bajar ¿Qué otra cosa Les iba a decir? No pues nada Hoy es viernes O sea Se me había olvidado Por completo Que Hoy era viernes Y hoy finalizo El vlog Pero bueno Al ratito Les Carapo Chicas Pues ya voy a dejar Aquí el vlog Porque Ya son Las nueve Todavía No me voy a desmaquillar Estoy Como les Creo que si les conté Estoy grabando Una reseña Entonces Pues todavía No me voy a Desmaquillar Y así Eso más al rato Pero bueno Chicas Ya voy a cenar Y ya me voy a despedir De ustedes Mi avenita No se ve Más o menos Le puse canela Solo Que siento que ahora Le puse demasiado azúcar Es que no me fijé Que había comprado Avena instantánea Que no traía azúcar Y a mi la vida Sin azúcar No me gusta Pero bueno Chicas Espero les haya gustado Espero mantenerme Positiva En estos días Y Pues Que sea lo que Dios quiera Chicas Siempre que estar Tomados a la mano De Jesucristo Que sea lo que Dios quiera Así es que bueno Muchas bendiciones Espero le estén pasando bien Y Si no Que todo mejore Chicas De verdad Mil gracias Por apoyarme Por ver mis videos Mil mil gracias A las personas Que me están apoyando También en los En vivos Con sus donaciones De verdad Que Pueden donar Creo que Desde un peso Creo O menos Así es que De verdad Mil 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 gracias Por sus donaciones Se los agradezco Con todo mi corazón Y bueno Nos vemos En el próximo vlog Bye Chau